Colectivos ciudadanos que promueven el juego entre abuelos, padres, nietos e hijos. Vecinos que buscan la sostenibilidad de su distrito, promoviendo la movilidad sostenible. Grupos de teatro que buscan impactar y crear conciencia en su comunidad. Se trata de agrupaciones que fueron mapeadas por la asociación Nodos Culturales, un colectivo que produce, difunde conocimiento y hace cartografías para ubicar espacios culturales poco difundidos y que tienen impacto en su comunidad. Como resultado hemos mapeado 112 espacios culturales y alrededor de 45 agendas culturales que conviven en esta zona y hacen muy rico el ecosistema cultural. A veces creemos que solo la movida cultural está en Barranco, Miraflores, pero en nuestros propios distritos, en nuestros propios barrios, fuera de esta zona central, podemos encontrar también iniciativas y espacios interesantes para poder participar. Un ejemplo es Maguey, grupo de teatro fundado en diciembre de 1982 en San Miguel. Hacemos espectáculos participativos, luego desarrollamos jornadas pedagógicas, algunas dirigidas a los niños, otras a educadores, otras a la comunidad en su conjunto. Tienen talleres de teatro para niños desde los cuatro años hasta brindar formación de actores con rigor profesional. Además, realizan viajes y sus conocimientos los difunden en las regiones del país. Y ese trabajo también lo proyectamos a la comunidad. Entonces tenemos proyectos comunitarios de talleres, de creación artística, de trabajo sobre la identidad, diálogo intercultural, memoria, derechos fundamentales, etc. Actualmente estrenarán un ciclo de teatro denominado Mujer y Memoria, que presentará dos obras. El primero, que va en octubre, es Fabiana, Pasos y Latidos, una obra que ya se encuentra presentando en el repertorio del grupo desde varios años atrás, y que aborda el tema de las migraciones forzadas de los pueblos africanos, y con ello la herencia afro-peruana, pero también hace vínculo con la actualidad. Y la otra obra que hemos programado es un clásico del grupo donde actúa María Luisa de Sela, que se llama Micaela, que es una exploración libre sobre la vida y los sueños de Micaela Bastidas. Mi abuela, María Jesús San Martín, nació en Barrios Altos. Mi bisabuela, Emperatriz Montealegre, también nació en Barrios Altos. Trata de dos historias en paralelo. La primera historia, digamos, es la historia de Fabiana, una mujer esclavizada de origen africano, que llega a Latinoamérica, y al mismo tiempo se habla de mi proceso creativo aquí en Maguey, pero en relación, digamos, o partiendo del ejercicio de la memoria, de mi memoria familiar. Se estrena el 21 de octubre y termina el 29 de octubre, son cuatro funciones nada más. Continuamos la temporada, vamos a reponer Micaela, que está la obra basada en la vida y los sueños de Micaela Bastidas. Esa breve temporada está del 11 de noviembre al 19 de noviembre, aquí en nuestra sala de Maguey. La nueva cartografía de nodos culturales fue presentada el pasado 14 de octubre. Nosotros realizamos proyectos cartográficos para poder visibilizar y repensar y descentralizar los circuitos culturales alternativos de la ciudad. Hemos realizado varios proyectos cartográficos y este año hemos realizado el proyecto de Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel, para poder mapear junto con artistas y gestores culturales la riqueza del ecosistema cultural de estos distritos. Con ello, buscan crear una gran red que visibilice y articule los espacios culturales en el país. Justo en los territorios existen un montón de espacios e iniciativas culturales realizadas por la misma gente. 112 espacios culturales mapeados que generan identidad, generan memoria, generan arte. Nos permite también poner el foco en esta zona descentralizada de la ciudad. Otro espacio identificado por nodos culturales es Magdalena Creativa. Magdalena Creativa es un colectivo ciudadano, integrado por vecinos del distrito principalmente, que buscamos mejorar la calidad de vida en el distrito. Promueven la movilidad sostenible, cultura, urbanismo y preparación de los espacios públicos. El primer proyecto que hicimos, si mal no recuerdo, fue la instalación del primer estacionamiento para bicicletas que hubo en Magdalena, que lo hicimos en el mercado de Magdalena. Lamentablemente, bueno, por los bienes políticos, el estacionamiento ya no existe al día de hoy. Hicieron proyectos de arborización en Magdalena del Mar. En el 2021 crearon Arbol Libro, que lo hicieron con Ciudad Librera y la Municipalidad de Magdalena. Ubicamos árboles apropiados y los árboles los decoramos, los forramos y les colgamos unos cubos que contenían códigos QR y que remitían a libros. Entonces, básicamente cualquier vecino podía pasar, escanear el código con su celular y ponerse a leer. Tiene un chat donde revisan la gestión municipal y otro donde intercambian ideas, fomentan negocios y la unión de los vecinos de Magdalena del Mar. ¿Cuál es su objetivo? Hacer que la comunidad en la cual vivimos sea mejor y que brindemos juntos bienestar para todos y que todo esto finalmente se vea repetido en todos los ciudadanos y sea un comportamiento comunitario. De esa manera sería mucho más seguro caminar por las calles, mucho más agradable, sería mucho más ordenado. Otro colectivo mapeado es Juega Perú, que tiene el propósito de poner en valor el juego y los momentos felices entre pares, familia y vecinos. Lo integran asociaciones de scouts, el Centro Cultural Canchis y gestores culturales. Juega Perú es una asociación civil reconocida como punto de cultura que trabaja desde hace 10 años por la Política Nacional de Juego y Recreación, que es una política pendiente. ¿A qué juegan y por qué fomentar el juego entre las familias en espacios públicos? Nosotros acá en el parque, con todos los grupos, jugamos mundo, jugamos yaces, jugamos yenga, o sea los escape traen su yenga, jugamos trompo, que les encanta a los papás, a los papás les encanta enseñarles a sus hijos trompo, ¿no? Siete Pecados, San Miguel, todo aquello que mi generación pudo jugar de niño. ¿Cuándo se reúnen? Rodolfo, de la Asociación de Escultismo, da más tips. Nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana en el Parque de la Media Luna, en el lado del Malecón, en San Miguel. A través de la recreación nosotros promovemos los valores, proveemos el desarrollo de habilidades de carácter organizacional para que la gente pueda trabajar en equipo, organizarse y lograr un objetivo común y también el contacto con la vida al aire libre. Nos vamos de campamento, nos hemos ido ahora en agosto a Cineguilla y nos vamos ahorita en octubre. El mapeo de Nodos identificó casas culturales, bibliotecas, sitios de interés histórico, organizaciones comunitarias, iniciativas barriales, así como problemáticas alrededor de la participación cultural de la zona. Nodos es un proyecto beneficiario de los estímulos económicos para la cultura otorgados por el Ministerio de Cultura. Ahora proyectan ir a las regiones. A veces en Lima nos quedamos con la idea de lo que sucede en Lima, pero de manera regional descentralizada suceden muchas iniciativas culturales que valen la pena conocer y participar de ellas. Ese es el trabajo de Nodos, ubicar y difundir agrupaciones culturales que buscan transformar desde el arte y la ciudadanía nuestro Perú.